Tres sujetos vestidos con trajes para realizar sanitización ingresaron por el techo de un banco ubicado en la calle Venustiano Carranza número 145, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para cometer un robo que hasta el momento no ha sido cuantificado. Para eso, amagaron a siete empleados de la sucursal. Los hechos ocurrieron en las calles de Venustiano Carranza y Las Cruces, hasta donde arribaron elementos de la policía capitalina. Reportes refieren que la alarma de la bóveda se encontraba activada cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos. El gerente de la sucursal dijo que un grupo de personas armadas ingresó en una zona de acceso controlado, por lo que solicitaron el apoyo policial. El personal del establecimiento hizo un recorrido por la bóveda, la cual no presentaba daños. Sin embargo, observaron una caja de herramientas y la puerta y entrada del aire acondicionado estaban forzadas.